Conocer los secretos y detalles del cuerpo humano a través de una muestra real no deja impávido a nadie, más cuando en la muestra Bodis se pueden observar cada uno de ellos. Esta muestra internacional que se ha presentado en diferentes partes del mundo, llegó a la Casa de la Cultura de Iquique para cautivar a grandes y chicos con cada una de las partes del cuerpo humano y se mantendrá abierta hasta el 1 de mayo. Generalmente no contamos con esto en los colegios o en los liceos y básicamente este tipo de exposiciones generalmente se hacen allá en Santiago y acá no. Entonces cada vez que vienen aprovechamos esta instancia para que ellos conozcan el cuerpo humano en este caso, que es el tema, y lo puedan ver ya no de láminas, sino que directamente. Es así como la muestra en tan solo una mañana ya reunió a más de 500 alumnos de diferentes colegios. Esta técnica que uno no conoce puede ayudarnos nosotros y alimentarnos como alumnos en lo que es toda la parte técnica de anatomía. Sí, ha sido muy bueno al mirar, bueno obviamente algunos hablan del tema de los cuerpos, nos han explicado en cada estación y he podido entender claro lo que nos quieren decir. La muestra se compone de más de 150 órganos humanos cortados en diferentes posiciones y 10 cuerpos completos sometidos a un proceso de plastinación que permite preservar el material biológico. Históricamente todos los avances de la ciencia en todo el siglo pasado ha sido a través del estudio de cuerpos humanos. Sí, y prácticamente en casi todos los países del mundo los cuerpos no reclamados, o parte, porque hay muchos cuerpos no reclamados, parte de esos cuerpos no reclamados van a las universidades. Los cuerpos que forman parte de esta muestra han sido donados para estudios en la medicina o no han sido reclamados, pasando finalmente a hacer un aporte en los avances de las tecnologías médicas. Lo que se buscó es un poco interrumpir ese proceso de descomposición para no tener que de repente utilizar nuevos cuerpos, sino directamente utilizar los mismos. Y bueno, inicialmente fue hecho para el trabajo con estudiantes de medicina. A través de la gestión de la universidad de la región, el municipio de Iquique y otros organismos, llegó esta muestra que no dejó de sorprender a grandes y chicos. Algo que realmente resulta impresionante y a la vez motivante. Esta es una muestra que por primera vez, como decía, está en Iquique, y que esperamos sea capaz de atraer a aquellos que nunca han tenido la posibilidad de ver un cuerpo humano, de la forma que lo ven hoy, y que quizás motive a aquellos que quieran dedicarse a ciencias relacionadas con la medicina, con la salud. La verdad que es bastante llamativo, bonito, uno puede aprender incluso, así que creo que tener este evento en la ciudad, obviamente, llama mucho la sensación. En las salas donde se exponen estos órganos, habrá todos los días alumnos monitores, en su mayoría estudiantes de carreras relacionadas con la medicina, quienes explican cada uno de los órganos o cuerpos que se encuentran en la muestra. Todos los alumnos de cursos avanzados están participando como monitores en cada una de las salas, explicando a los estudiantes lo que se ve en cada una de las vitrinas, y cuál es el aporte que tiene cada una de ellas también. Para visitar esta exposición, los colegios, institutos y universidades pueden hacer reservas, en tanto, el público en general solo debe acercarse a la Casa de la Cultura de Iquique y comprar su entrada.